hola hola cómo estás espero que súper bien hoy te traigo una nueva rutina de filates con la pelotita que sé que también les gusta mucho acuérdate que esta pelotita no tiene que ser ninguna pelotita súper así especializada puede ser cualquier pelotita de goma que tengas en casa solo desinfla un poquito y si no tienes una pelota puedes usar cualquier almohadón cuadradito o rectangular que tengas que no sea como muy duro ya entonces esta rutina hoy va a ser enfocada en trabajo de piernas especialmente en la parte interior en la zona de los aductores soa suelo pélvico etcétera entonces vamos a empezar acostados bocadillo y vas a colocar la pelota entre tus aductores es decir no quiero que esté en medio de rodillas donde está la articulación sino aquí en medio de aductores donde están ya los músculos pies abiertos al ancho de cadera presionas tus hombros en el piso tus brazos estiran lo que más puedas no quiero que te quedes aquí estira tus brazos tu cuello está largo vamos a inhalar y exhalar cuatro veces como preparación pero realmente antes de empezar a hacer todos los ejercicios trata de estar un poco más activo de calentar antes de meterte a este tipo de ejercicios vamos a inhalar por nariz exhalas por boca cuando exhalas presiona tu espalda al piso para empezar a activar toda tu musculatura inhala exhala exhala inhala exhala una más inhala exhala vas a inhalar y esta vez al exhalar vas a presionar la pelota pero quiero que tratas de involucrar toda tu musculatura y no solamente la zona de las piernas vas a inhalar exhala apretas la pelota presionas espalda al piso y sueltas inhalas exhalas dos cuando apretas la pelota quiero que sientas que toda tu musculatura se recoge y se agarra en el centro y también se eleva y sueltas vamos vamos a entrar probablemente en el video usted no vea mucho movimiento pero ya ahorita que lo estén haciendo van a sentir esa activación de musculatura Vamos, apretas Es como que te aguantas las ganas de hacer pif y popó Y sueltas Dos más Apretas Sin que se acerque de columna Y sueltas Yo ya siento el trabajo, tú también lo deberías estar sintiendo Apretas Y sueltas Ahora vamos a hacer El apretar la pelota Solo con cada rodilla, ok Vamos primero con la derecha Inhalas, exhalas, apretas con la derecha Activas glúteos Y sueltas Vamos, apretas dos Y sueltas, concéntrate en solo Mover una pierna Apretas tres La espalda igual se pega Al piso, apretas cuatro La pierna izquierda igual está fuerte Apretas cinco Entonces el trabajo se vuelve un poquito más intenso Para la pierna, solamente para cada pierna Inhalas, exhalas, apretas Ahora con el otro lado izquierdo Y sueltas Y sueltas Apretas dos Esto lo hacemos porque por el general hay un lado más dominante Entonces cuando apretamos con las dos piernas Por ahí puede ser que una Esté de acasión en un poquito Entonces de esta forma Garantizamos que ambas están trabajando por igual Vamos, dos más Recuerda siempre presionar la espalda al piso Y mantener tu cuello largo Última vez Y sueltas Yo sé que ya se siente el trabajo Brazos hacia arriba Presiona hombros al piso Que no se acerque de columna Solamente con una curvatura neutral Inhalas, llevas brazos hacia atrás Exhalas Regresas con brazos Jalan hacia delante Y elevas cabeza Presionas la espalda al piso Y bajas Y subes dos Sube un poquito más Que tus escápulas estén despegadas Y bajas Esta vez al subir Vamos a apretar la pelotita tres veces Un Dos Tres Inhalas, bajas Entonces estamos activando ya un poco más Zona abdominal Vamos Uno Dos Tres Y bajas Lo hacemos dos veces más Presiona hombros al piso A cubrir tus brazos Uno Dos Tres Bajas Una más Y elevas Vamos Uno Dos Tres Sostienes Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y bajas Te quedas Ahora vamos a entrar a shoulder bridge Que ya lo hemos trabajado Con la pelotita Ok Ya debe saber más o menos como va Ya sabes que la curvatura de tu espalda está neutra Que tus piernas están muy fuertes Tu cuello te jala hacia atrás Presiona los brazos al piso Y esta vez quiero que lo hagamos con las palmas Hacia arriba Entonces quiero que te concentres En que los hombros no se despeguen del mato Inhalas Exhala Y elevas Todavía no apretes la pelota Quiero que primero te alivies Y bajas vértebra por vértebra Automáticamente Al sentir Al tener la pelota entre las piernas Vas a sentir como se activa tu glúteo y femoral Inhala Exhala Subes Como que hay una activación automática Una conexión automática Eso es lo chévere de usar implementos Que a veces te ayudan para desafiarte Y otras veces te ayudan para conectarte como asistencia Recuerda que no queremos venir aquí Ok Caderas conectadas con hombros y bajas Tenemos dos más Inhala Exhala Subes Y bajas Inhala Exhala Subes Sostente aquí Y vas a apretar la pelotita En ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Sosténlo Ahora vamos a colocar la pelota debajo del pie derecho Ok Entonces que va a hacer aquí En este caso nos va a desafiar un poquito Nos va a generar inestabilidad La misión es Mantener el tronco lo más estable posible Presionado al piso Presiona tu espalda Tu cuello está largo Inhalas Exhala Elevas Pierna izquierda Ok Aquí Pierna izquierda está larga Si estás con la rodilla semi flexionada No pasa nada Y bajas Uno Y subes Dos Y subes Tres Vamos Cuatro Que el movimiento venga de tu powerhouse Cinco Te quedas Bien Flex Y en punta Quiere tu powerhouse Flex Y punta Vamos Flex Y punta Una más Flex Y punta Quédate aquí Y vas a estirar tu pierna derecha Tu pantorrilla está en la pelota Aquí está en Flex Flex Y vamos a hacer círculos con esta pierna Ok Trata de mantenerte estable Inhalas Exhala Cruzas Uno Dos Tres Cuatro Vamos Cinco Inhalas arriba Y cambias de sentido Uno Dos Vamos Tres Pierna derecha está estable Cuatro Y cinco Sostente Y bajas Cambias de pierna Cada lado diferente Vamos a ver como te va con este lado Baja a estirar tu pierna al pecho Vamos Y bajas Uno Vamos Dos Tres Cuatro Probablemente nuestro cerebro Ahorita está como ¿Qué pasa con la pierna izquierda? Cinco Pero es capaz de adaptarse Seis Te quedas Punta Y flex Vamos Punta Presiona el palo del piso Flex Punta Flex Vamos Punta Quieres topar el techo Flex Una más Punta Y flex Te quedas Rayitas hacia ti Cinco Cuatro Creo que no hicimos esto del otro lado Si no lo hicimos tú lo puedes hacer para igualar Dos Uno Pie en punta Estira Pierna derecha Pantorrilla En la pelota Puedes acomodarlo Vamos a hacer Legs Your Cuff Coyo largo Aprieta tu glúteo Inhala Exhala Cruza Uno Dos Vamos Tres Cuatro Vamos Cinco Inhala Arriba Tu tronco está estable Cambia el sentido Cinco Cuatro Tres Dos Uno Te quedas Flexiones Rodillas Y regresas Con La pelotita Presiones Ambas Piernas Al pecho Puedes Llevarla De un lado Hacia el otro Si es que Sientes Un poco De tensión En tu zona Lumbar Cosa que La masajeamos Un poquito Vamos a Colocar La pelota En medio De Los pies Y te vas A virar Hacia el lado Izquierdo Vas a Estirar Tus piernas Ya me salgo del mar Eso que es raro Me salgo del mar Porque soy chiquita Vamos Talones En flex Traes tus piernas Hacia La esquina De adelante De tu mano Presiona Los brazos Al pis Y vamos a hacer Cinco elevaciones Como si fueran Una banana Ok Inhal Exhala Eleva Uno Y baja Vamos Dos Baja Ya estamos aquí Más en la zona De oblicuos Igual con trabajo De piernas En musculatura lateral Inhalar Tres Vamos Cuatro Una más Cinco Sustenio Tres Dos Uno Y bajas Traes la pelotita Y cambias Y cambias de lado Te acuestas del otro lado Espiras piernas Coloca tus sarrens en flex Igualito Ok Vas a inhalar Cada vez Por ahí En este lado Estás así Recuerda que estás En medio de dos paredes Tienes una pared aquí adelante Y tienes una pared aquí atrás Entonces trata de mantenerte Lo más estable posible Inhala Exhala Subes Uno Y baja Dos Recuerda que yo también Me puedo desalinear No busques perfección en mí Aquí todos estamos En el proceso Y Y Y nadie Nadie Trabaja perfectamente Cada uno tiene sus desbalances Y los vamos trabajando juntos Vamos chiquitas Cuatro Tres Dos Uno Y bajas Vas a Acostarte boca abajo Vas a flexionar tus Rodillas Y vas a dejar la pelota Presionada solamente con La pierna izquierda Y está en flex Mano sobre mano Cabeza sobre mano Tu pierna derecha Está pegadísima al piso Aquí lo más importante Es que tú Un pedis Esté hacia el mat Conecta Powerhouse Inhala Sale de a Uno Y bajas Dos Bajas Tres No necesito decir Que estamos trabajando Porque seguro Ya para decir De repetición Lo sentí Vamos Vamos Seis Siete Y ocho Chiquitas Cinco Cuatro Tres Dos Uno Susténlo Y bajas Glúteos temorales De seguro Lo sentí Vamos Del otro lado Pierna Pie en flex Mano sobre mano Cabeza sobre mano Hombros Lejos De orejas Vas a inhalar Exhala Cuidado Esta va a la pelotita Uno Y bajas Dos Tres Cuatro Cinco Y chiquitas Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y bajas Colocas la pelota En medio De los pies Estiras brazos Hacia adelante Y estiras Piernas Inhalas Exhala Elevas Solo piernas Y bajas Eleva Tronco Y bajas Puedes también Tener las manos A los costados Eleva Piernas Y bajas Eleva Tronco Y bajas Vamos Piernas Y baja Recuerda que Estos ejercicios Los puede hacer Toda persona En la casa Lo único Es que tiene que ver Hasta donde Puede avanzar Su cuerpo Ese día Ok Última vez Y eleva Piernas Y te quedas Cinco Cuatro Tres Dos Uno Bajo brazos Y aplastas Pelotitas Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cinco Más Cuatro Tres Dos Uno Y bajas Manos a los costados Y te vas a Child pose Vuelves La pelota Y la llevas Hacia adelante Entonces Como les decía Todos pueden hacer Estos ejercicios Simplemente Tienen que saber Tienen que saber Hasta donde puede avanzar Su cuerpo Pelota Entre Aductores Nos vamos a Cuatro puntos De apoyo Piecitos Apoyados En limano Cuello largo Inhala Exhala Eleva Dos centímetros Del piso Y bajas Vamos Subes Dos Bajas Subes Tres En la próxima Te quedas arriba Subes Cuatro Vamos Un Dos Y estiras Lo que puedas Si es que necesitas Quedarte con rodillas Flexionadas Vamos Regresas A suspendido Un Dos Y estiras Y vuelves Vamos Un Dos Y estiras Si es que el quiz De la pelota Con las piernas Subpedidas Es muy fuerte Para ti Puedes siempre apoyar Las piernas Y ahí hacer El quiz O elevarte un poquito Uno Dos Y estiras Te quedas aquí Y tratas ahora Si estirar rodillas De dos talones Y bajas Ahora que ya tienes Algunas rutinas Tienes 27 rutinas De pilates Puedes mezclar Una con la otra Y tener una rutina Completa Tener tu hora Completa De entrenamiento Te quedas Bien Esos eran Uno de los ejercicios Que podemos hacer Enfocándonos En piernas Hay muchísimas Combinaciones Pero Ahí los dejo Con esa piquita Es mentira Hay más videos Que puedes ver Así que vamos A respirar Te sientas sobre Esquiones Cuello Lara Con tu tronco Crece hacia el cielo Recuerda que siempre Quieres esta sensación De estar creciendo Vas a inhalar amor Y exhalas Vas a inhalar salud Para ti Y todo lo que te rodea Exhalas Y vas a inhalar Muchísima alegría Muchísimas gracias Hoy me he pasado el tiempo Es por completo Pero Por ustedes lo vale Así es que No pasa nada Recuerda que si quieres Participar por premios Tía TV siempre está buscando La forma de Regalarte Sonreces Así es que Para participar Tienes que enviar Un correo electrónico A Concursos Arroba Tía TV Punto com Punto Ece Con Tus nombres completos Tu número de celular Y tu número de tarjeta Más Eso es todo Y estar pendiente De lunes a viernes A las 7 de la noche Y el domingo A las 11 de la mañana Para saber Si es que ganaste Déjame aquí abajo Tus comentarios Cómo te fue Activaste esas piernas Y cualquier pregunta Que tengas Que yo feliz Feliz de responderte Te mando un besito Te gustó este video Dale click al botón De suscribirse Para que no te pierdas De este Y otros programas Que de seguro Disfrutarás Solo aquí En el canal De Tía TV Te mando un besito Te mando un besito Te mando un besito Gracias.